Lectura del libro de Isaías ¿Con quién podréis compararme? ¿Quién es semejante a mí? Dice el santo. Alzad los ojos a lo alto y mirad. ¿Quién creó esto? Es él, que despliega su ejército al completo y cada uno convoca por su nombre. Ante su grandioso poder y su robusta fuerza, ninguno falta a su llamada. ¿Por qué andas diciendo, Jacob, y por qué murmuras, Israel, al Señor no le importa mi destino? Mi Dios pasa por alto mis derechos. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Señor es un Dios eterno que ha creado los confines de la tierra. No se cansa. No se fatiga. Es insondable su inteligencia. Fortalece a quien está cansado. Acrecienta el vigor del exhausto. Se cansan los muchachos. Se fatigan. Los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. Echan alas como las águilas. Corren y no se fatigan. Caminan y no se cansan. Palabra de Dios. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Bendice alma mía al Señor. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Bendice alma mía al Señor. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merece nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Bendice alma mía al Señor. Soy el Padre de Cifranco. Les invito a exponer su corazón, porque esta lectura nos invita a entregar todas esas cargas, dificultades, para que veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados Y yo daré descanso Tomad sobre vosotros el billugo Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es suave y mi carga al hijo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para comprender esta palabra Que ante los momentos difíciles que puedan acontecer en esta vida Si abrimos nuestro corazón, nos acercamos a la oración El Señor nos da la paz y la sabiduría Para saber afrontar esos momentos difíciles Y que veremos la gloria de Dios Espíritu Santo, ven sobre nosotros Enseñanos a entregar esos momentos difíciles Enseñanos a entregar esos momentos difíciles de la vida Esos problemas que se nos pueden presentar Esos momentos de tempestad Que nos enseñan a entregar esos momentos difíciles de la vida Y que te aflige Mis queridos hermanos y hermanas Veremos a través de esta lectura Como el Señor nos invita a entregar esos momentos difíciles de nuestra vida Que te aflige Porque estás triste Las cosas no te han salido bien Sientes momentos de frustración O Ha tomado malas decisiones Que eso te ha llevado a vivir este momento Sin embargo quiero decirte que Dios está ahí Es abrir las puertas del corazón Porque el Señor hace las cosas nuevas Que nos invitan esta palabra A entregar esos momentos difíciles Si estás fatigado, sobrecargado El Señor mismo nos dice Encuentras fatigado y sobrecargado Yo os daré descanso Y ese descanso se encuentra a través de la oración Decirle Señor Estamos aquí Porque el mundo de hoy es muy agitado Y vivimos con muchos afanes Que se nos olvida acercarnos al Señor Es que la voluntad de Dios es perfecta No se equivoca Pero Dios respeta también nuestra libertad Y si te angustias, te desesperas Comienzas a maldecir Pues tu vida va en picada Y tomarás caminos cerrados Algunos buscando solución Dice que con los grupos Que son hijos de Satanás Cuidado con eso Busquemos al Señor Para que Él nos dé la sabiduría Las palabras necesarias Para afrontar los problemas Que se los presiden Y lo que dice el Señor Toma sobre vosotros mi yugo Y aprended de mí Que soy más y humilde de corazón Y hallaréis descanso en vuestras almas Porque mi yugo es suave Y mi carga ligera El Señor cargará la cruz Que Él nos enseña También a cargarla A abrazarla Para que así veamos La victoria de nuestro Dios Que va adelante de nosotros Que nos ayuda en los momentos difíciles de la vida Lo importante Es abrir el corazón Nosotros como ministros Estamos para orientar Para guiarlos Y pedimos disculpas Si no hemos sabido escuchar su corazón Que el Espíritu Santo nos guíe Para caminar juntos Para ayudarnos unos a otros Y que Los problemas, dificultades Si sabemos esperar Vendrá el Kairos El tiempo de Dios Y más adelante Contaremos la bendición de Dios Que aconteció en ese problema Pero que hemos visto Sus maravillas Vamos a hablar juntos Para entregar esos momentos difíciles Esas situaciones que se puedan estar viviendo Esos caminos de error Que nos traen heridas Y situaciones bien complejas Entreguemos nuestra vida al Señor Y Él hará Cosas maravillosas Que nos guiará Para que así podamos vencer El pecado La forma en que el mal La forma en que el mal nos acecha Y se conoce la fragilidad de la humanidad Como el mal viene a seducirnos Porque no quiere que nosotros recibamos tu bendición Pero tú te entregaste por nosotros en la cruz Para salvar a aquellos que están en error Aquellos que han tomado caminos equivocados En los vicios como el alcohol, la drogadicción El libertinaje Que llega a destruir La vida Y eso causa cadenas, ataduras, maldición Enfermedad Pidámosle al Señor Revisar cómo está nuestra vida Llorar unos por otros Y que nos da esa conciencia Para reparar Todas esas equivocaciones Todas esas situaciones que han traído muertes Y que queremos ser libres Es entregar el corazón Es decirle Señor estamos aquí Que es misericordia de nosotros y de toda la humanidad Porque Hay peligros Estas leyes de muerte De la ideología de género Los abortos La eutanasia Leyes Que no hablan del amor Sino del desorden Y llevan al mismo ser humano A la destrucción Queremos recordar Que nosotros estamos aquí de paz Nuestra vida está en el cielo Lloramos para que nadie se condena Pero también la decisión está en ti Cristo te espera Con los brazos abiertos Para que nuestra vida se transforme Para que realmente Podamos encontrar la paz del corazón Y podamos ser bendición unos a otros Que veamos esos milagros tan maravillosos Que realmente transforman el corazón de la humanidad El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Que sea en eso de ustedes y les acompaña siempre Amo Cuando se presenten momentos difíciles, dificultades El no saber qué hacer Trata de guardar calma Orar Pedir al Espíritu Santo ¿Quién nos guiará? Para saber solucionar ese problema Y así veamos Las bendiciones de Dios Para nosotros Bendiciones de Dios Bendiciones de Dios ¡Gracias! 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 Gracias.